Música Música Haz lo que quieras conmigo mi tera, haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi tera, haz lo que quieras conmigo mi amor No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor, quédate, pero por favor, abrázame, pero por favor, véname, pero por favor, quédate. Y es lo que quieras conmigo, mi amorcito. Y es lo que quieras conmigo, mi nena, hasta que quieras conmigo, mi amor, haz lo que quieras conmigo, mi amor, bárame, pero por favor, quédate, pero por favor, abrázame, pero por favor, véname, pero por favor, quédate. ¡Gracias! 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 Y le besó la boquita, y le besó la mejilla, y le tomó sus manitas, ¡qué rico, qué rico, qué maravilla! Y le besó la boquita, y le dijo en el oído, ¡vámonos para allá! ¡La obviata, mi reina bonita quiere estar contigo! ¡ Ooh! ¡Para qué 함께, la bruja! Hoy quiero llegar y voy confinido, ser al esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar que no pienso el arde de reunirme con ella Yo quiero mirar las llegas de la tarde podre estar al punto de la cena Me refiero de finden y yo en cómo estás, me estás a cañar y te veo la botita Me refiero de 2005, me refiero de preservation y te veo la botita Me refiero la bosquita, me refiero la vellia Vimen como tus validares, que rico, que rico y que maravilla Que besó la boquita, que le digo en el oído Vamos a España a la fiesta, mi reina bonita quiere estar contigo Ok, vamos a continuar con Juan de la Rica Pumple y el Arte de Chile Y antes darle las gracias a todos los patrocinadores del evento deportivo femenino Las Américas, así que hermanos y gigantes que están organizados en los Estados Unidos Como directivos Donaldo García, Santo Cedillo, Isaías Argueta, David Guevara, Rigoberto García Y todos en general, Daniel Sánchez, Elvin García Olimpia Reyes, Teresa Reyes, Yanira Reyes, Elberto Reyes Isabel Llanes, José Ángel Guevara, Irma Cedillo Carlos Sánchez, Freddy Cedillo, Jeremia Sargueta Armando Cedillo y Diego Sánchez Bueno, aquí tenemos la licenciadora de aceite, compadre Pero bueno, ahí estamos también Carlos Cedillo, Kevin Pérez, Alexi García, Julio Cedillo Isabel Méndez, Mendoza, perdón Irma Lisek Ochoa, Eber Murcia Elvira Guevara, Yonis Guevara Roberto Guevara, Edilberto García, Santo García Araceli Sorto, Nery Bautista, Misael Martínez Toño Martínez, Noé García, Nelson Hernández Milton Guevara, Celio Cedillo Agradecemos también a Juana Reyes Adalina Sorto, Variedades Nubias Y el patrocinador de uniformes Kevin Misael Pérez Estos son los patrocinadores Isaías Pérez Vida Lemus Raúl Musía Joel Guzmán Jaime Janis Araceli Metilla Eddy Férez Muy bien, saludos especiales para todos ellos Es un gran listado grande Bueno, pero saludos especiales para todos los patrocinadores de este evento Sin ellos no se pudiera hacer realidad nada, de verdad Vamos a continuar con más, nuestro amigo Armeño Por supuesto que sí, el llamadito para todos los capitános de los equipos que pasen al centro este para hacer la siguiente rifa La siguiente rifa, compadre La siguiente ronda Muy bien, continuamos entonces Por supuesto Por supuesto Ahí está el temadito ¡Esto es el dibucio! Lo vengo a decir de hoy Lo vengo a decir de hoy Que yo te estoy agirando Te lo vengo a decir Te lo vengo a decir Pa' que nadie te lo diga Y hoy que estamos aquí Y hoy que estamos aquí Y hoy que estamos aquí Quiero pedirle divorcio Quiero que no lo diga Quiero que no lo diga Quiero que no lo diga Para terminar muy pronto Para que seguir Para que seguir Quiero que no lo diga Que no lo diga Quiero 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 que no lo diga Con una hembra elegante bien poela Tiene de prometida en su casa Tiene de prometida en su casa Y que se lo lleva, y que se lo lleva Al izquierdo se lo lleva Al izquierdo se lo lleva Al izquierdo se lo lleva Y ya se lo lleva Al izquierdo se lo lleva De mañana manante a Marroco En tu casa donde está visita De mañana manante a Marroco En tu casa donde está visita Puede darle un ataque cardíaco Por cuidar tanto a esa muchachita Puede darle un ataque cardíaco Por cuidar tanto a esa muchachita Y que se lo lleva, y que se lo lleva Al izquierdo se lo lleva Y que se lo lleva, y que se lo lleva Al izquierdo se lo lleva Y que se lo lleva Y que se lo lleva Y que se lo lleva Vamos a reconoño a voltear, al regreso parece un pulebro Porque muchos les suelen gritar, cuídame la putacita suero Porque muchos les suelen gritar, cuídame la putacita suero Y que se lo llevo, y que se lo llevo, al infierno se lo llevo Al infierno se lo llevo, y que se lo llevo Bueno por ahí se vuelve disfrutando, del viejito celoso Que tenía esa joven, que no la quería dejar solita en ningún momento Compadre, Herminio se llama, Marlon, el guitarrista Hasta allá está Vamos a continuar con más de la rica cumbia y el bien Herminio Disfrutando esta tarde acá en el saludo de la tarde Gracias a todos los patrocinadores también Por supuesto que sí, continuamos con más rico sabor Salud independiente para la señorita Édice Reyes ¡Continuamos! 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 ¡Continuamos Amor, la carta dice espérame, me quiero tanto amor, un año lo consigo yo, volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor, vuelve, vuelve vida mía, hasta mi alegría, volveré, volveré, volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Te quiero tanto amor, un año lo consigo yo, volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor, vuelve vida mía, hasta mi alegría, volveré. Volveré, volveré, volveré. Volveré, volveré. Ok, estamos disfrutando de la buena música, claro que sí, ahí está la de la tarde. Es lo que vibra. Es lo que vibra. Y de mujeres ha rodeado mi destino, tan más que algunas que conmigo han sido colores. Otras de cambio me han llenado de cariño. Desde el momento que mi madre no me llena y me arrolla la coriñota entre sus brazos. Y de mujeres ha rodeado mi destino y me arrolla la coriñota entre sus brazos. Y de mujeres ha rodeado mi destino y me arrolla la coriñota entre sus brazos. ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. La mujer es la ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria, tienen la gracia de mandarlos a invierno, pero si quieren con amor no dan la gloria, yo soy feliz con sólo velas de cerquita, pues ellas vienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor pero coraje se me quita, vendiendo enfrente una silueta femenina. Aunque es que vino cerca, Dios al hombre concedió, para negarle el corazón con su presencia, y hasta la vez ya no hay placer, como el que brinda una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que me sienten superior a la mujer, yo me declaro documento nominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. ¡Ve! Ok, por ahí estamos, vamos a placerlo con esta caliocina. Termino de Belenio. ¡Ve! Ahora suave lo que sí compadre, el destino de la furia oriental. La acupacemos con mucho gusto, y seguimos con más rico sabor. Sigue, sigue, sigue compadre Vete Continuamos como a hacer la rica jumbi para que estés disfrutando, creo que sí El rico sabor, compadre, de la furia, original Sigue, 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 sigue Yo tengo tatuaje con mi compañía, donde quiera Yo tengo tatuaje enamorado y con mi voz Y me pude en detalle de pa' dar en las carencias Porque a las noches se quema los hombres Y aunque no lo veas, no se canta de comer Y aunque a los juegan y los calientan A ver si se nos cae y las pica de una vez Ya pico a Rosario, también a Isabel Y aunque pica y quiere suena, vuelve a ver con él Ya pico a Rosario, también a Isabel Y aunque pica y quiere suena, vuelve a ver con él Quiere que te pique, Costa Rito, que te coja, te pica, te dará el piquetito Quiere que te pique, Costa Rito, que te coja, te pica, te dará el piquetito Quiere que te pique, Costa Rito, que te coja, te pica, te dará el piquetito Quiere que te pique, Costa Rito, que te coja, te pica, te dará el piquetito Cuando dejaras, Costa Rito, de pica, pica, Costa Rito Ya no piques más, Costa Rito, hay que descansar, Costa Rito Cuando dejara, ruta recto, de pija a pija Ruta recto, ya no me queda más Ruta recto, hay que descansar Ruta recto, ya no me queda más Ruta recto, cuando dejara, ruta recto, de pija a pija Ruta recto, ya no me queda más Ruta recto, hay que descansar Ruta recto, cuando dejara, ruta recto, de pija a pija Ruta recto, ya no me queda más Hay que descansar Como dicen, la música que nunca pasa de moda La música de la furia y sal Un toque al 100% transpirana Y que gane la mejor De nada, salud especiales Cuando yo llegué a la barra Estaron los tabaneros Cuando yo llegué a la barra Estaron los tabaneros Ya llegó el barranquillero El tiempo cada día Ya llegó el barranquillero El que todo se lo haga Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Música Para la mujer que atraya, ruego en la viñez de flores Y para las salvadoreñas, lo mejor es que yo quiero Y para las salvadoreñas, lo mejor es que yo quiero El amor de Carmena me va a matar El amor de Carmena me va a matar Ya me vuelvo a la vano y no vuelvo a matar El amor de Vanessa lo va a matar El amor de Vanessa lo va a matar Ok, vamos a ir por los placentos por ahí compadre Nuestros hermanos amigos nos están pidiendo por ahí nuevamente Vamos a ir por los placentos por ahí compadre Y la helenita dice Compracento a Tomás Hernández Muy bien, ¿hacés bien? Pero vamos a ir por los placentos por ahí con Marilena Y la helenita dice Compracento a Tomás Hernández Ellos me acudieron fotos por mi querido Que te pits characters por marilas Porque dirán una linda morena Ella me recibe dort sección Que el beso llama mi corazón Mi voz pasada que ella es dulzada Porque no Kontakt, él me tomó Y con un tanto de amor de amor Entonces les entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Y delicious morela en mis casiones María María, María Elena Si no me tengo lindo pena, quiero besar con labios rojos Quiero que en la piel me su cuerpo, pero la linda tiene su sol Ven a mi trajo linda morena, que me guste mucho de nuestro amor Porque cuando ella se miraba, porque está dado el momento Yo me respiro con mi morena, porque con ella ya me casé Como buscando una casita, donde yo me traigo María María, María Elena Mariparilla, linda morena 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 Quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo fue tu fiel, lo más lindo tiene en tus ojos Ya me despidamos mi Morena, porque con ella ya me casé, estamos buscando una casita más, que dichosa siempre daré María, María, María Elena, María, María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena María María Elena, María María Elena, María 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 Desde el momento en que mis locos te miraron Me penetraste en mi pecho como una esquina Me debe dejar que vi como por ti adorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin pedida? ¿Qué culpa tengo de quererte sin pedida? Si no te diría, ¿quién dime qué está presente? Dime quisieras hasta lo imposible al día Desde felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Tengo que pensar en todo lo que te digo Comprenderías todo y quito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que te vuelvo Música 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 Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Música Así te digo porque eres la más bonita Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baila loc Verse Apreta la carpeta Baila locücke Apreta la carpeta Baila loc mechanism omez Lajos La materials Baila, 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 la planta, la campeta Baila, baila, baila la campeta Y seguimos con el sabor de la chumbia compadre ¡Que suene mi ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!